Da, 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 doble T y el crow. Pepe, 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 pepe. Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe. Pepe, pepe, por ahí viene Pepe. Mira cómo corren cada vez que ven a Pepe. Pepe, pepe, por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Loco, dame banda que yo soy un tiguerón, un camu, un bombón, una conejita delante de un ratón, dos piernón, que esas son, veo, 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 si me lo dices no te creo, veo que en tu cuerpo te rodean cinco deos, morfeo, mamadeo, quiere este mi fideo, ¿por qué se le embala? Por grande o por feo. La vecina se embala, la prima se embala, la amiga se embala, la nieta se embala.